Que desde el comienzo del video permíteme invitarte a que si te has suscrito a mi canal te suscribes en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de acción para el canal Y el día de hoy, esta semana, está muy sorprendente porque estoy subiendo bastantes videos, bastante contenido y eso me agrada y me motiva cada vez más, vale La verdad es que no esperaba subir estos videos, sabía que habían venido a México, Stuart y MKS Pero no sabía que cuando iban a salir los videos, vale De hecho creí que iban a salir por el canal de la Get to Dreams League, pero no, al parecer es en otro canal, vale Voy a dejar el canal en la descripción, tanto el canal como el video, que el día de hoy vamos a ver, vale Así que bueno, en la gira de estos dos personajes, estos dos grandes freestylers de las batallas de Argentina O más bien de estos batalleros argentinos, se enfrentaron en una batalla de exhibición, o más bien se enfrentó en una batalla de exhibición MKS vs Dominic, ya sabemos que Dominic dejó un gran sabor de boca en la pasada edición de Pangea, vale Donde quedó campeón junto con Cacha, al derrotar a los más grandes de la historia o al momento, que son Chuty y Asesino Entre polémicas y todo, la verdad es que ambos lo hicieron bastante bien Y el día de hoy vamos a ver si sigue con ese nivel que dejó Dominic vs un MKS Que bueno, dejó bastantes dudas en su batalla contra Stuart, donde para muchos ganaba Stuart Yo en lo personal creí que si era la réplica, después para mí si ganó MKS Pero bueno, cada quien tendrá su opinión y cada quien tendrá su puntuación El día de hoy simplemente vamos a reaccionar a esta batalla de exhibición entre estos dos grandes Y a ver qué pasó ese día, ¿vale? Así que no me quiero enrollar más, link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Dice Dice en el aire que seguro de esperazo, este rapper no puede siquiera seguir mis pasos De haber sabido que este iba a ser el caso, te trajeron a su brilla para esta lluvia de vergasos No, no puedo seguir los pasos de este tarado, porque da paso muy chico, yo doy paso agigantado Me siento un coloso y al otro lado no pueden ver al titán de 50 metros al costado Ma, 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 eso a mí no me entretiene, tus pasos agigantados, cuántas internacionales tienes Seguro juzga porque duele, aunque juzga a Salcacha por la envidia que le tiene Ya llegó su amigo defensor Tres, dos, uno, tiempo Que vos que sos bueno me hables de otro raperos muy triste El Dominic viejo dónde está, qué carajo hiciste Por lo que veo esta vez el avión no lo perdiste Y aprovechaste bien y te las escribiste Escribirlas para ti, no mames Y tu vieja te escribe cartas a ti Yo no perdí el avión en sí, yo no perdí el avión, el avión me perdió a mí ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tres, dos, uno, tiempo Si vos no tendrías que escribírtelo y no sintieras esa sensación, no me hablarías de otro rapero como un cagón Me mirarías a la cara, tirarías fuego, my bro, pero no lo hacés, me hablas de otro rapper, sos un cabrón De verdad, como si tú no lo hicieras, como si tú no criticaras otras carreras Mejor cállate la boca, quédate afuera, porque nosotros logramos todo lo que tú quisieras Ese es el problema como yo defino Que te diga que te gana teorema y asesino Así no nos definimos, no criticamos lo que hacemos, criticamos lo que hicimos Es la diferencia, los dos mencionamos otros nombres Pero los que tú mencionas conmigo se me esconden Así que mejor responde Esto que es el under, underground, el number ground ¿Qué le parece? Se esconden, sí, él se escondió de la FMS Y después dice, a mí me hubiese gustado entrar, para eso tenés que poner huevos y no ponerte a llorar No me importa la FMS, prefiero no estar que estar ahí, haciendo el ridículo como en MKS A mí no me importa estar ahí, es más, que vale verga FMS, hoy vine en modo Shaolin Vale verga FMS, vale verga MKS, soy mejor que te parece Y vos te sentís un diablo, a vos te traen porque rimas mal, a mí me traen porque bailo Y baila Y baila Y pica esa cacha por ganarle a Chuty y el Mau y tú no pudiste con el Saina ¡Esa dolió! ¡Tres, dos, uno! Yo nunca bardié al cacha, no le dije en verdad que no había ganado una competencia internacional Si te duele tanto el orto, mejor andate a bañar, solo dije una gilada, no lo tomé tan literal Y le dijiste que no era un campeón mundial, que solo era un campeón internacional A ver, te voy a explicar, cuando están los mejores del mundo es mundial, pero eso lo entiendes hasta que estás en la línea A Hasta que estoy en la línea A FMS, ¿qué te parece? ¿Dónde Dominic no estás? ¡Bú! Qué fácil que criticar y hablar de otro rapero, ponete a chupar Ponete a chupar, tú nada más aquí gritas Todas esas frases aburren y aguitan Al FMS, a mí también me invitan ¿Sabes por qué? Porque a mí sí me necesitan ¡Ya! La loca, lo invitan a FMS, viene a servirnos la coca Y encima que es una tontita, lo visten de mujer y le ponen una faldita ¿Pero por qué gritas si me tienes aquí enfrente? Eres especialista en cagarla como siempre Yo soy un artista referente Y tú, no sé a quien le caes más mal, sea a la pista o a la gente ¡Uuuu! Sea a la pista o a la gente, yo le caigo de una forma más distinta y diferente ¡Uuuu! Pero no lo entiendes, esta tiene tinta enfrente Yo soy lo que soy, no lo que me critica tu gente Que le caes a la pista, por favor, solo te caíste en la pista en el escenario del quinto escalón ¡Uuuu! Todos te vimos por cagón ¿Quieres hablar de huevos? Abre la mano y va el montón ¿Viste? ¡Sí! Mi caída fue notable y me tengo que caer yo solo porque si no soy imbajable ¡Uuuu! Y con esto que no me baja nadie, pero vos nunca en tu vida estuviste en Buenos Aires ¡Je! ¡Qué imbécil! Yo sí estuve en Buenos Aires De hecho ahí le gané a tus amigos los freestylers Así que no digas que allí eres imbajable Tú puedes subir, pero nunca bajas a nadie ¡Uuuu! Yo puedo subir, pero nunca bajo al aire Pero siempre que estoy en el aire puedo consumir freestylers Yo no necesito bajar a nadie de la escalera Acá tiene que ganar, quiera quien quiera Aquí gana el talento de los raperos Esto es el underground, aquí ganan los verdaderos ¿Vos? Neta, aquí ganó este compañero Le di en la madre bien sencillo Eso no pudieron Acá ganan los verdaderos Lo dijiste con una rima Por eso viste como gané la competencia en primera fila Y vos, ayer no competía, estaba cansado Y no me pongas esa cosa que yo tengo cuatro aviones viajados Viajados no me importa, eso me da igual No me importa si tú te llevaste el primer lugar Si estuve ahí yo lo pude mirar No llegué temprano, estaba ocupado ganando una internacional ¿En serio la ganaste? Te felicito, de verdad te concentraste 3, 2, 1, tiempo De verdad yo lo remonto Pon la ganaste, te felicito pronto Pero no me interesa si la ganas en Toronto Voy a felicitarte, la envidia es para tontos La envidia es para tontos Y tú la tienes, se te notó desde pronto Yo si me gano el respeto verdadero Tú solo le tienes envidia a tus compañeros Yo le tengo envidia a mis compañeros O vos no te sentís mejor Yo no es que lo bardeo, que me sienta perdedor Es que vos no pasas de lo que ves detrás del monitor ¡Tiempo! ¡Un aplauso para el mecaestro! Muy, muy buena batalla, la verdad muy reñida Creo que si hubiera tenido que haber un veredicto Este, me gustó un poco más Dominic Ya saben que yo soy lo más neutral posible Pero las rimas de Dominic Si me gustaron un poco más Aunque también hubiera sido una réplica Digo, si esto hubiera sido una batalla oficial ¿Vale? Pero es una batalla de exhibición Simplemente es para disfrutar La verdad es que Dominic vino de menos a más De repente mostraba ese Dominic de antes Donde era muy lúcido y muy bueno Y de repente como que se empezaba a relajar Cuando vio que MKS realmente ya no daba para más Yo creo que esta batalla de exhibición No estoy muy seguro Pero fue después de la competencia Que de hecho voy a reaccionar a algunas Creo que semifinal y final Semifinal y final De esta competencia Shaolin Fecha número 9 Que se lleva en las plazas de México Realmente no sé bien en qué locación es Pero sé que hace poco las descubrí ¿Vale? Si ustedes saben dónde es Pues pueden dejármelo en los comentarios ¿Vale? Este, pero lo que me refiero es que Yo creo que él ya venía un poco cansado Porque creo que fue después de ese torneo Así que también MKS vi que lo hizo bien Pero no al nivel como lo hemos visto En las FMS ¿Vale? Así que bueno La verdad es que el video me gustó bastante Si a ti también Por favor ya sabes que puedes dejarme tu like Suscribirte Y comentar en la parte de acá abajo Que te pareció la batalla Y si quieres que reaccione A alguna otra batalla Pues también puedes dejármela En la parte de los comentarios ¿Vale? También te dejo mis redes sociales En la parte de descripción Tanto Twitter como Instagram Y mi canal Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Y ahora sí una vez dicho esto Creo que yo me voy Me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap ¡Gracias!